Sí, pero tiene este problema desde que nació, entonces, bueno, yo, para mí es una alegría, ¿no?, de poder estar en esta tarde, ¿no?, en este lugar, bueno, y poder compartir esto, ¿no?, porque algo que veo que hay gente que todavía tiene esta preocupación, ¿no?, por este problema, la verdad que nosotros, con mi esposa hace tiempo que, ya como dije, ¿no?, tiene 17 años y Bueno, para mí es una alegría, ¿no?, lo que veo el esfuerzo de esta gente a hacer esto, ¿no?, por mi hijo, a favor de nosotros, ¿no?, porque la verdad que solamente un corazón solidario, ¿no?, ayudarnos, nosotros, un poder... Para destacar la iniciativa del Club San Martín y esto de poder juntar lo deportivo, una jornada, dos jornadas de fútbol, pero además con el hecho de ser solidarios también, ¿no? Sí, sí, eso es lo que yo digo, ¿no?, que la solidaridad de esta gente, ¿no?, que lo deportivo, como dijo usted, ¿no?, que para mí es algo que ni me esperaba, ¿no?, esto, ¿no?, cuando me visitaron los de la fundación me dijeron que iban a hacer esto, bueno, y yo pensé que iba a ser un poquito más adelante, ¿no?, me sorprendieron, la actitud, no, tan rápido que hicieron, todo eso, para mí, algo que me da una... No sé cómo explicar, ¿no?, algo, no sé cómo explicar, ¿no?, la iniciativa también de la fundación Manos que Brindan Amor. Sí, 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 ellos fueron, nos visitaron, bueno, y ellos nos dijeron que iban a hacer este trabajo, este evento, bueno, para mí se me hizo que se iba a hacer un poquito más extendido, yo creo que iba a ser un poquito más adelante, bueno, y me sorprendió tan rápido esto, ¿no?, tan... Y, bueno, cuando vine, vi toda la gente, a veces me pensioné un poquito, ¿no?, porque la verdad que es algo muy bueno y siento una alegría, ¿no?, estar bien. Marcelo, ¿y cómo es el día a día de Gabriel?, ¿qué es lo que ustedes más necesitan?, ¿cómo es estar afrontando, digamos, este cuadro que tiene Gabriel? Bueno, él hace, como dije, desde que nació, a los ocho meses le detectaron esa enfermedad, y bueno, lo operaron, y a raíz de la operación no salió muy bien, yo, entonces se le... O sea, se le causó un, como le digo, una parálisis cerebral, entonces, desde ese tiempo le llevamos a él así, recorrimos muchos médicos, tuvimos todos los momentos, ¿no?, que llegó un momento que parece que no se nos iba también, tuvieron que poner sonda para darle alimento, tomó un tiempo, tomó solo líquido, y el día a día de nosotros siempre le cuidamos con amor, porque la verdad que no es muy fácil, ¿no?, tengo cuatro nenas más que... ¿Cómo está integrada su familia? Además de Gabriel, su señora, usted y cuatro chicos más. Cuatro nenas más, cuatro nenas más, la última tiene ocho años, cumplió ocho años, pero bueno, entre todos nosotros nos organizamos, ellos también aportan su ayuda, ellos le dan de comer, y mi esposa más por la noche, sí, nos cuesta un poco, porque si duermen el día, no duermen a la noche, entonces hay que atenderlo, entonces... Pero, para nosotros, bien decía, el bebé de la casa, nosotros le cuidamos con un amor, con un cariño, pues los médicos le daban nueve años de vida, pero yo digo que, bueno, las cosas Dios sabe, ¿no?, tiene 17 años, y bueno, y nosotros le cuidamos como un bebé, es como un bebé. Gracias. Gracias. Gracias.